Rayito Saucedo ya que nos dijeron por ahí que se iba a cantar así y vienen también a dedicar a los novios en su participación de Rayito Saucedo Rayito Saucedo ¿Para qué es esto? De tus amigos de Ray y compañía ¿Es esto? ¿Para qué es esto? ¿Me dice? Sí Sí Vina Es eso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!